En estas jornadas estamos trabajando de una manera muy focalizada en todo lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas y con los puntos focales provinciales. Parte de esta estrategia ha hecho que también sesionáramos en el día de hoy por la mañana quienes son los puntos focales en cada una de las provincias. Esto es un vínculo que mantiene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con todos los gobiernos provinciales que son quienes reciben a las víctimas cuando tienen el deseo de hacer el retorno voluntario a su provincia de origen y tienen que reiniciar una vida. Saben que son víctimas que en el delito han sido muy arrasadas en toda la dimensión de sus derechos por los cuales muchas veces no tienen una casa ni siquiera la que volver o una familia que las espera porque tal vez esa familia ha sido parte de quienes la han entregado a esta red o quienes han combinado con esta red la explotación de esta persona. Es un delito en el cual generalmente la víctima, vuelvo a repetir, está muy arrasada en todo lo que tiene que ver con sus derechos y que trabajar con ellas requiere un plus de esfuerzo tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. Lo que se pone es como todo el recursero social porque lo que necesitamos es reintegrarla socialmente a esta víctima se pone a disposición de la víctima. Es un trabajo que los puntos focales provinciales tienen que hacer y que es muy arduo porque tiene la siguiente dificultad que el punto focal en línea general no es quien maneja todos estos recursos entonces tienen que generar una política de articulación interagencial, interinstitucional que a veces en algunos lugares funciona mejor y a veces es más complejo generar esta coordinación. Si te dijera un mapa del país, lo que suele ocurrir como mapa o ruta de trata lo que tenemos es una mayor captación en el norte de nuestro país y una mayor explotación en el centro y sobre todo en el sur.